Historias singulares La natación es de los pocos deportes en los que los ciegos somos totalmente independientes. Personas extraordinarias Vino para luchar. No pensaba en ganar o perder, pero vino para luchar. Y un escenario único. Sí, fue como un enamoramiento. Historias de Madrid Todos los domingos a las 9 y media de la noche en Esmadrid Televisión